Música Delicia de Alicia Yo, Paledonia rellena, besitos de coco, son las mejores de aquí de Altagracia, de Orituco Las delicias de Alicia, que lo diga el pueblo y el que va a robar, como les parece a mi mayor Lo mejor de la zona, lo mejor de la zona Mi amor Yo no puedo la laguna Los besos son los más sabrosos, porque es un rico beso de vieja que no salga a perder laguna ¿Cómo es eso? La cuquita la más sabrosa La cuquita rellena, apretadita y cerradita